¡Suscríbete al canal! Nariz, una para la parte del frente y otra para la parte posterior. Este pedacito de cartulina blanca que será parte de aquí. Yo voy a hacer los botines pegando tiras de papel crepe. Ustedes pueden pasarlo cartulina para hacerlo mucho más fácil. He hecho dos piezas, una frontal y otra posterior. La frontal tiene este detalle del pie y la posterior no la tiene. Y esta es la carita de Mickey Mouse. El short frontal y posterior. El posterior no tendrá tampoco este detalle de la pierna. Es así. Ya hemos terminado de pegar las tiritas de papel en la parte frontal y en la parte de la tirita. Ahora vamos a pegar las piecitas donde corresponde. Ahora vamos a hacer la parte de atrás. Yo voy a guiarme de una imagen que encontré en Google. Donde está Mickey de espaldas. Y vamos a hacer todas las piezas también. Las manos que no se ven aquí. Y al finalizar vamos a hacer las líneas que faltan en la piñata. Esta es la parte posterior de mi piñata. Y voy a pegar los elementos que ya tengo listos como las botitas y el short. Y luego voy a calcar la imagen que está de espaldas y la voy a pegar al igual que hicimos en la parte frontal. Y luego voy a pegar las tiritas y la voy a pegar al igual que hicimos en la parte frontal. Y luego voy a pegar las tiritas y la voy a pegar al igual que hicimos en la parte frontal. Y luego voy a pegar las tiritas y la voy a pegar al igual que hicimos en la parte frontal. Y luego voy a pegar las tiritas y la voy a pegar al igual que hicimos en la parte frontal. Y luego voy a pegar las tiritas y la voy a pegar al igual que hicimos en la parte frontal. Y luego voy a pegar las tiritas y la voy a pegar al igual que hicimos en la parte frontal. Y luego voy a pegar las tiritas y la voy a pegar al igual que hicimos en la parte frontal. Y luego voy a pegar las tiritas y la voy a pegar al igual que hicimos en la parte frontal. Y luego voy a pegar las tiritas y la voy a pegar al igual que hicimos en la parte frontal. Y luego voy a pegar las tiritas y la voy a pegar al igual que hicimos en la parte frontal. Gracias.